Talía fue duramente criticada por ocultar su cuerpo y abusar de los filtros para lucir mejor, la prueba está en las últimas fotos que publicó, en las cuales se nota el exceso de photoshop, al grado que se borró el ombligo de su cuerpo. Inmediatamente, los seguidores de la cantante, y los que no lo son también, la destrozaron y le hicieron una gran cantidad de críticas y comentarios, incluso le cuestionaron si no está conforme con cómo es, ya que señalaron que es muy hermosa. La publicación de dichas fotos dividió opiniones, pues algunos la destrozaron con duras críticas, mientras que otros la defendieron y señalaron que ella puede subir las imágenes que quiera, de la forma que más le guste. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se abusó de los filtros o no? Ve las fotos. Talía compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre nuevos artículos que lanzó en su propia marca, todo iba bien en ese sentido hasta que los usuarios se dieron cuenta de un pequeño, pero importante detalle en las fotos que subió. La famosa no tenía ombligo. Rápidamente, sus seguidores le señalaron dicho detalle y la criticaron por excederse con los filtros cuando no los necesita. Talía y el ombligo. ¿Se lo llevó el ratón? No se le ve el ombligo. De tanto Photoshop se le torcieron los dientes y se le borró el ombligo. Y, ¿tiene tanto brillo del Photoshop que casi me deja ciega? Fueron algunos de los comentarios que le hicieron.